Más allá, la boda nos está pegando el pez. A veces quisimos hacer dos bolas como yo. Voy a volar por el miedo donde sigo la otra vez. Ya olvidar aún por un tiempo. Que la mitad de mi familia está muy bien. Hay días que me... Hay días que estoy bien. Hay días que me veo hasta del guatón. Comadre, no. Si tú sabes lo que está difícil, no sabes cuál es su tiempo. Ana la chola en la cola como rato sin polla. Mi mamá me hablaba que no sé. Mi fuerza ha tenido para allá. Bien, viejo. Donde yo nací. Hoy crecí. Y no juego a la gringa. Si esto tú crees. Nunca llegas donde tú provenes. No. Llegas de donde... Viendo al departamento ahí. Soco de chilo. El mundo es una gran arca de noé. Y si yo he nacido en nuestra. Estoy orgulloso y tengo sangre en mi cama. Mejor. Porque soy un atroz del mundo. Si digo, robo y me pongo. En un lugar donde yo rumbo. Oh. Soy un atroz del sur. De lo que este telé. Una viajera sin paradero. Sin nombre. Sin candé. Una ulicencia sin tierra prometida. Eh eh. Creado en mi propia audición moderna. Eh eh. Eh eh. Hacer camino al andar caminante. Por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo. Me nombra. Lo importante es lo que da. Polestar el hombre. Por la calidad de su trabajo. Y es que poco es tan grande. Todos tan queridos. Solo me vivimos por. Somos hijos de. La. Rosa. De. Somos hijos de. Rosa. De. Somos hijos de. La. Rosa. De. Somos hijos de. Somos hijos de. La. Rosa. De. ¡Gracias!